Hola a todos, aquí Toro22380, continuamos con Dragon Age III Inquisition, el capítulo anterior, fuimos a la reunión en Orleais, nos fría muy bien, pero conseguimos un nuevo aliado que es Sera, y Sera ya venía con la Inquisición, la tenemos aquí en el refugio, justamente aquí, vamos a hablar con ella, para ver qué nos dice, después tenemos creo que un emisario por ahí, hablaremos con él, y haremos alguna misión más también por Orleais, aquí tenemos a Sera. Bueno, yo es que no hago esto para ganar más dinero, sino quiero la paz en el mundo, a ver, ahora, está pasando más cosas, concluyendo la voz y propósito, de parte de quien está. A ver, ¿qué preguntas son esas? Yo creo que es demasiado directo, o sea, te ayudo a andar, a andar, flecha patada, y se le va la cabeza. A ver si bien que te quedes, solo me importa, pero en el fin, me parece bien, lo conseguiremos, seguro. No era la relación romántica, porque no me parecía bien, nada más conocerla. Vale, y ahora había algo, tendría que hablar con alguien, por aquí hay una misión, cogerla. Esto de aquí, es un enviado. Por parte de Crem, bueno, a ver cómo dice Crem. Investigar en los retornos de guerra. Nada, de debajo de acuerdo. y es mucho más inteligente que el último tío que trabajé con él. Lo mejor de todo es que es profesional, pero aceptamos contrato con quien haga la primera oferta real. Eres la primera vez que ha ido de su camino para elegir un lado. Estoy esperando a conocerte a este Ion Bull. Somos los mejores que te encuentras. Ven a la costa de Stormcoast y nos puedes ver en acción. Vamos a hacer diario. Estas son las misiones que hay que hacer en el campeonato de los justos. En que dos susurros. Estas son las misiones principales. Cinco interno. Estas son las misiones. Vamos a la mesa de guerra. Vamos a reunir al Consejo. Ya mismo la misión principal está en Fervent, pero vamos a llegar a Orde Ice. Y bueno, tengo cosas. La nueva misión de línea roja, disponible. Soltar y agarrar. Vale. Todo esto es absurdo. Le he dado a Orde Land contra algún Consejo. Culen una carta de seda para vosotros, los de grandes sombreros. Lord, lo que sea, dice que soy basura. A sus sirvientes no les importa, pero podrían ayudar. Dejarles caer alguna cosa. Vale. A ver. Quien lo tiene que hacer, la mejor es Josephine. Pero si no pertenece a una casa menor, deberíamos intentar saber que eso pesa. Es la que tiene menos tiempo para hacerlo, 45 minutos. O sea, que en teoría es lo mejor. Vale. Vamos a darle a Josephine. Para que vaya haciendo esta misión, que son tres cuartos de hora. Y a ver, la capilla sigue. Influencia. Aceptar el informe. Vale. Esto es lo que hemos hecho. Podemos hacer algo en Ferelem para que vayan haciendo las personas. Esto es... Vale. Esto es el resultado de la misión receta de granada de tarro de abejas. Vale. Y aquí puedo hacer una de dinero. Vale. 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 Vamos a ver lo que tenemos. Vale. 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 De aquí me marcho. Y ahora sí que vamos a hacer misiones. Este fue lo que pasa que hay que hacer muchas cosas de un lado y de otro sin parar. Y entonces es complicado. Nos vamos a ir al mapa del mundo. Vale. Tenemos que ir a Hacienda de Geek Slime. Vale. Vamos a hacer esto. Y vamos a ir primero con Cassandra. Voy a ir con Solas. Y para probar vamos a ir con Sera. Le daba... Echamos atrás. Vamos a repetir. Vamos a repetir. Cassandra, Solas y Sera. Y confirmamos. Vamos a viajar allí a ver si conseguimos algo hablando con... Con la gente de... De la iglesia. Tengo que mirar también qué es lo que tiene puesto Sera. De armas, habilidades. Hay que hacer un poco de todo. Señor Trevelyan de Ostwick, representando la Inquisición. El placer, señor. Tengo la oportunidad de conocer a alguien nuevo. Siempre es la misma gente en estas partidas. Así que debes ser una invitación de Madame de Ferre. ¿O eres aquí para el Duc Bastien? ¿Estás aquí en negocio? He tenido las sales más curiosas de ustedes. No puedo imaginar que una de ellas son verdad. ¿Qué poco me gusta la gente así, con máscaras y tal? ¿Qué poco me gusta la gente así, con máscaras y tal? Que... Que sea como un acto como en Venecia... Los carnavales aún, pero es que así... No me gusta para nada. ¿Qué has escuchado de mí? Algunos dicen que cuando la vaga abrió... ... y Andrés de ella misma te entregó de la muerte. Tiene el cuello, pero está la boca encima, ¿sabes? No estoy familiar con ese nombre. Fue invitada aquí por la primera enchanter Vivienne. Madame de Ferre es un... ...pond, nickname que la Corte ha dado a la señora Vivienne. He oído que ella lo encuentra maravilloso. He oído muy poco sobre el Duc Bastien. No ha visto mucho en la Corte últimamente. Su negocio con el Consul de Héroldes... ...almente le toma de casa por longues periodos. No puede ser bueno para un hombre de sus años. Y, por supuesto, hay la Corte Suprema. Bastien probablemente desea distanciarse... ...de las actividades de su hijo de una vez más. ¿Tearra los delos en una pinta falsa para poder? Se terminará en desgracia para Gaspar. Todo el mundo lo sabe. ¿Qué es eso? Algunos de esos historiadores... ...pueden ser llevados. Pero solo para los mejores efectos. La Inquisición es un subjeto raro para las historias wildes. ¿La Inquisición? ¿Qué? Qué montón de mierda de p***. ¿Qué? Los hermosos y los hermosos. No hay nadie puede ser seriosamente. Todos saben que es solo una excusa... ...para un montón de malditos políticos... ...pueden tomar poder. Sonido? Bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Creo que sal llovera para las escenas. ¿La Inquisición está trabajando para recuperar paz y orden a Tedas? ¿En los hermosos? Aquí viene el exquisizor. Una vez reestructura paz con un armado. ¿Sabíamos qué tal? La Inquisición es realmente. Es lo que realmente es. Si fueras un hombre de honra, saldrías fuera y respondías a los juicios. Mi querido Marquis, ¡qué maldito de usted usar ese idioma en mi casa! ¿Sabe que ese tipo de ruedas es intolerable? ¡Madame Vivienne! ¡Pero pregunto su perdón! ¡Pero deberías! ¿Qué sea que voy a hacer con ti, mi querida? Mi lorado, eres la partida maldita en esta asociación maldita. ¿Qué me harías hacer con este maldito maldito? Si matarlo, no me importa. Soltarlo. Vamos a buscar la paz. Creo que el Marquis ha visto la error de sus pasos. Por la gracia de Andrasti, tienes tu vida, mi querida. Hazte más cuidado con esto. Estoy encantada de que pudieras entrar a este pequeño reunión. Quiero conocerte a ti. Si le hubiéramos dicho que lo matara, lo hubiera matado. Permítame introducir a mí misma. Soy Vivienne, la primera encantadora de Mont-Cimard, y la encantadora de la Corte Imperial. 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 Por eso la ha congelado de otro. Es un placer conoceros. Ciongada, señora Vivienne. Ah, pero no te invité a ti al Chateau para las placerías. Con la Justinia divina muerta, las chantrias en la pérdida. Solo la Inquisición puede restaurar la sanidad y orden a nuestros personas que os preocupan. Como líder de los últimos magos loyales de Thedas, Me siento que es solo cierto que le doy mi asistencia a tu causa. La Inquisición estará feliz de verte, señora Vivienne. Buenas cosas están comenzando, mi querido. Te puedo prometerte eso. Vale, según la Inquisición. Tenemos a una aliada poderosa. Lo que no entiendo es por qué me ha hecho montar un grupo si al final va a ser solamente cinemáticas. O sea... No sé, podrían haberse lo saltado. Vale, pues volvemos al refugio. Ya hemos conseguido un personaje más. Vamos a buscarla por aquí. ¿Dónde se encuentra Vivienne? Aquí está Casandra, aquí está Cullen. Sola, Sera, Baric, Liliana, Vivienne. Vivienne está dentro del castillo. O a entrada del castillo. Vamos a hablar con ella. Bueno, en el capítulo anterior conseguimos la Sera. Hoy tenemos a Vivienne, otro personaje. No entiendo, incluso los templarios han dejado el canal. Aquí está Vivienne, vamos a verla. Yo pensaba que tenía cuernos de Qunari. O sea, que eso era un disfraz. Conocí a un elven mage antes. Solas, creo que fue llamado. Admito que estaba sorprendida. No esperaba encontrar magos en la Inquisición. Dime, ¿por qué estabas en el conclave divino? Los hermanos deben ser libres. Los templarios han decidido que debemos restaurar el círculo. Este caso es malo para todos. Los rebeldes son apóstatas. La justicia importa más. La guerra no beneficia a nadie. Debería acabar. Debería acabar. Y la orden debe ser restaurada. Si solo los rebeldes lo vean tan claramente. La muerte de Justinia ha abandonado el balance de poder en Thedas. Si no esté restaurada rápidamente, muchas vidas van a perder. Los magos, los templarios, los inocentes de todos los tipos ahora miran a la Inquisición para decidir su su destino ¿Vale? 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 ¿Por qué querías estar aquí? Tener una mano en decidir ese destino ¿No? Por casi 1000 años, el mundo creía que lo estaba en las manos del Hacer Y ahora muchos creen que eres el agente de su voluntad Que sea la verdad, esa creencia te da poder No debería tener ese poder Mmm... No debería tener que saber la voluntad del Hacer No yo y no el Chantri Tal vez no debería Pero si nadie le va el camino Muchos van a dejar detrás en la oscuridad He gastado suficiente de tu tiempo, mi querida No me dejes que te guarde ¿Vale? Un aprendido a intentar Hacer una misión Por aquí Diario Capitán de Barredadores El guarda solitario Vamos a ver Donde está Este guarda solitario En Tierra del Interior Por lo que nos vamos a dar permisiones Vale, vamos a hacer esta Que este... Este está en un lugar seguro Está en un sitio cerca A ver si lo encontramos Sí, sí Vamos a... Vamos a hacer esta misión Vale, campamentos montados Y vamos... Y vamos... Vamos a ir a Vivian para probar y vamos a mirar a Cera confirmamos tenemos que mirar las habilidades de Vivian y de Cera que todavía no lo han hecho creo que Vivian es sanadora me parece ha salido volando, han caído del cielo ¿sabes? vale, pues hoja de personaje miramos a Vivian, tengo nueve puntos para gastar, ojo vale, a ver esto que tenemos por aquí, barrera si no, espérate vamos a a ver si hay algo para curar vamos a ver aquí invierno, infierno, tormenta no tengo para curar aquí o sea, esto es como un Solas más o menos disipar más que ponemos esto aquí ponemos esto aquí y aquí aplicamos y prefiero frío ¿sabes? y ponemos este y aplicamos vale ahora es hora de Cera Cera es un tristarquería por lo tanto vamos a poner una arquería batido largo primera sangre esta tiro explosivo con esta de aquí afiletero tensión máxima aplicamos vamos a mirar otra cosa aquí subterfugio voy a ponerle a este es su transfugio a ver su transfugio está bien pero voy a darle a que envenene las armas aplicamos y ya tenemos todo gastado no he mirado la de los personajes principales vale vamos a hacer esta de aquí porque no tengo montado el campamento y después no me wow nada tengo una flecha ¿a dónde? ¿esto qué es? vale esta es otra misión que no sé por dónde tengo que ir pero que ya me buscaré la vida voy a llamar a caballo vamos más rápido tenemos que hacer todavía un montón de cosas por montañas y mira que vamos haciendo misiones pero es que se hace eterno vamos a ver ¿estamos bien? no se me ha ido la cabeza tengo que ir hacia abajo y hacia la derecha ¿está por aquí? vale esto está aquí y hay misiones nos bajamos y esto se toma aquí montar campamento ya tenemos un campamento montado tenemos una misión por ahí al lado que se ve una enviación el ocularum este no sé si lo he visto creo que si lo he visto pero vamos a echar un vistazo lo he visto eso es el camino es el camino por ahí por ahí me falta por mirar Bueno, ahí hay uno En esa casa va no nada Aquí hay otro Ahí hay otro Tres Y el cuarto Vale, pues ya están detectadas Eso para más adelante Tengo plantitas Pero no había cogido ninguna plantita Cogemos aquí Misión, misión, misión Una cabra menos Tiramos lo de la cabra Cuero de carnero Aquí hay algo que es una Una especie de carta olvidada Que es una pista para llegar a un sitio Un mapa de una cascada Vale, pues ya tenemos ahí otra Otra misión que no sé dónde es Y tenemos que ir aquí No sé cómo se va Pero bueno Y eso está como Como oscurecido O sea que Me da muy mal rollo A ver si me voy por aquí Y me mato Si encuentro un sitio para ir por ahí Tampoco Tampoco Abajo por aquí Incluso una arrestada No puedo No puedo A ver Es que esto es Quizás debería de ir con el caballo Me ha conseguido subir No sé cómo Me ha conseguido subir Vale Vale Agua Vale Vale, no me deja meterme en el agua Si me tira el agua Es como si me muero, eh Pues vale No me deja meterme chapuzones Tengo que llegar al otro lado de la cabaña Por lo que tiene que dar un camino por aquí Vale, hay plantas Hay enemigos aquí, eh Detrás hay enemigos He notado un punto rojo Vale Vale, hay un sitio para tomar Por aquí no creo que me muera A este sitio lo reclamamos Cierda hacha radiante Origen Avarita Vale, ahí hay Vale Son hierbas Vale, son hierbas No, ahí no hay nada Vale Vale Vale, está la casa esta No veo nada por aquí Alrededor O no veo nada No sé Hay gente Este es el guarda que estábamos buscando O sea que antes de terminar Vamos a hacer aquí Vamos a robar cosas Cogir piezas de mosaico Leemos Y no hay nada por aquí Vamos a hablar ya con este Que esa es la misión O la ley Bueno 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 Vamos ¿Qué? 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 Sorry, bastards Good work, conscripts Even if this shouldn't have happened They could have Well, thieves are made Not born Take back what they stole Go back to your families You saved yourselves No eres un agricultor. ¿Por qué sabes mi nombre? ¿Quién eres? Sé tu nombre porque soy un agente de la Inquisición. Estoy investigando si la desaparición de los Wardens tiene algo que ver con el murder de la Divina. ¿Makers? ¿Bulles? ¿Los Wardens y la Divina? ¿Eso no puede...? No, lo estás preguntando así que realmente no lo sabes. Primero, no sabía que desaparecieron. Pero lo hacemos, ¿no? No hay más blight, trabajo hecho. Perdón, los Wardens son la primera cosa olvidada. Pero una cosa que te diré. No hay Wardens que mató a la Divina. Nuestro objetivo no es político. No estoy aquí para acusar. No todavía. Solo necesito información. Solo encontré a ti. ¿Dónde están los demás? No he visto a los Wardens durante meses. Me viajo solo, reclutando. No hay mucho interés porque el Archdemon es un décado muerto. Perdón, pero tengo un poco de los voy a hacer. Perdón, porque no hay blight que viene. Los Wardens dan los Wardens el derecho de tomar lo que necesitamos. ¿Quién necesitamos? Estos idiotas forzaron esta lucha, así que conscripté a sus víctimas. Tienen que hacer lo que dije, así que les dije que estén. La próxima vez no me necesitan. Los Wardens grises pueden inspirarse. Te hacen mejor de lo que piensas. Los Wardens grises, que se vio mucho en el primero y en el segundo. Eran guerreros que luchaban contra los demonios. Pero para poder luchar contra ellos, contra la ruina, tenían que tomar sangre de demonios. Si podían vivir, podían morir. ¿Tienes alguna idea de dónde los Wardens podrían ir? Quizás se regresaron a nuestro hogar en Vaishopped. Eso es en los Anderfales, un largo camino al norte. No sé realmente. No puedo imaginar por qué todos desaparecerían de una vez. Sin embargo, donde desaparecerían de. ¿Por qué no te has desaparecido, como los demás? Bueno, quizás iba a ir. O quizás hay una nueva dirección, pero un runner se perdó o algo. Mi trabajo fue reclutar a mi propia. Me planeé de estar ahí por meses, años. Ha sido un placer, Warden Blackhall, pero esto no ayudó a todo. Inquisición. Agente. ¿Lo dijiste? Espérate un momento. El Divino está muerto y el cielo está roto. Eventos como estos. Pensar que estamos absentes es casi tan malo como pensar que estamos involucrados. Si estás tratando de poner cosas correctas, quizás necesitas un Warden. Quizás necesitas a mí. ¿Warden Blackhall? La Inquisición acepta tu oferta. Buena escuchar. Ambos tenemos que saber lo que está pasando. Y quizás he estado manteniendo a mí por mucho tiempo. Este Warden camina con la Inquisición. Vale, ya tenemos otro personaje más. Ves, tenemos a Blackwall, que es un guerrero. Vale, ya tenemos otro personaje más. Vamos a coger a Cassandra. A Vivian. Y será. Confirmamos. Vale. Pues guay. Llegamos lo del resto de los muertos. Esto es lo de los que hemos matado antes. Y hay una nota. Y hay una nota. Esto deberíamos de mirarlo un poquito más. ¿Eh? Esto, eh. Esto, eh. Esto deberíamos de ver que hay por aquí. Por aquí no se va a ningún sitio, creo yo. Vamos a echar un vistazo. Simplemente por ver. Por ver lo que hay por aquí. Vale. Y para emocionar. Esto es unas cuantas tantas de aquí al lado del agua. No, pero... Estoy muerto. Ahí hay una especie de cueva y ahí hay malos. Vale. Creo que esto es otra misión. Pero no sé. Ya. Ok. Los últimos asesinos. Están muertos. Y aquí como... Mira. Un cochinillo. Se necesita la llave de Balamar. Encuentra. Encuentra las llaves de Balamar. Vale. Esto es otra cosa. ¿Dónde está la llave de Balamar? Vamos a ver. Pues se encuentra aquí súper, súper lejos. Vale. Pues seguiremos por tierra del interior en el próximo capítulo. Veremos a ver qué es lo de la llave esta, la cueva esta y algunas cosas de por aquí. Por ejemplo, aquí tenemos garras encontradas, garras de Begrid. Aquí tenemos también política de devoluciones, devuelve el tesoro robado a la fortaleza de la Veste. Tenemos por aquí los fragmentos encontrados, el risco rojo, esto que parece que también es muy importante. No sé. Tenemos muchas cositas por ahí entre manos. ¿Vale? Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Un placer estar con todos vosotros aquí, Torio 22380. Nos vemos muy pronto. Hasta luego, gente. Chao.